La apertura de negocios de manera paulatina e inteligente solicitan empresarios en el país, pues el cierre de los mismos está sometiendo a varios establecimientos liquidar de manera permanente. Otros buscan implementar las medidas para una pronta reactivación. Este establecimiento de belleza ya tiene varias semanas cerrado. Hoy su propietaria nos explica cómo esta crisis sanitaria ha impactado su economía y la de sus empleados. Realmente ha sido un gran impacto, verdad, porque nosotros desde el 16 de marzo, que dieron la orden de cerrar, hemos tenido que tener nuestras instalaciones cerradas. En mi caso, yo tengo ocho empleadas y no ha habido manera, verdad, de que ellas puedan trabajar. La luz siempre cobra, el agua. Todavía los locales no nos han dicho cómo vamos a quedar, pero todo eso es un suspenso para todos, verdad, porque imagínense, cero entradas y siempre tiene que haber maneras de cómo aliviar estas cosas. Este es el centro de Uñas Arjani, ubicado en el barrio Guamilito de San Pedro Sula, quienes ya están implementando medidas de bioseguridad como estas para atender a sus clientes cuando el gobierno dé luz verde para una reapertura inteligente. Hemos instalado pantallas acrílicas en las mesas, tenemos listos termómetro digital, caretas para las muchachas que hagan los pies y el cabello, tenemos hasta para limpiar los zapatos en entrada, uso obligatorio de mascarilla. El virus no se va a ir ahorita, tenemos que aprender a vivir con él. Entonces, le solicitamos al gobierno que, de una u otra manera, tomando medidas drásticas, así como estamos nosotros, verdad, alistándonos, que nos den una luz verde para, por lo menos, ir poco a poco, de repente, con la mitad de empleadas, turnándonos, ver cómo hacemos. Por más de 13 años, Arjani Paz ha logrado mantener su negocio, del cual dependen ocho empleadas, pero hoy la crisis sanitaria está debilitando la estabilidad que ha mantenido a lo largo de este tiempo. Es por eso que solicita al gobierno la pronta reactivación laboral, para evitar que las pérdidas económicas sigan aumentando. Con imágenes de Rafael Molina, Natali Fletes, Azteca Noticias.